Muchas gracias, presidenta. El 27 de mayo de 2016, mi grupo pide su comparecencia de consejera para que nos explique por qué se permite la doble discriminación con niñas en los campeonatos escolares de gimnasia rítmica de Castilla y León. El 28 de mayo tuvo lugar la final escolar del campeonato de gimnasia rítmica de Castilla y León, evento deportivo organizado por la Federación de Gimnasia, con la participación de mil niñas de todas las edades de la comunidad. Parece poco lógico que una celebración deportiva de estas características tenga lugar en una plaza de toros y no en un polideportivo. Y es que por quinto año consecutivo el evento se celebra en la plaza de toros de la localidad de Iscar. Creo que ya se lo he hecho saber en alguna ocasión. Para participar en el campeonato cada niña tiene que pagar 40 euros y quien quiera acceder al recinto para presenciar el campeonato, especialmente los familiares de las participantes, tienen que abonar una entrada de dos euros. Las niñas, maquilladas como mujeres adultas, forman parte involuntaria de un espectáculo discriminatorio y lucrativo muy lejos de los objetivos del programa de deporte en edad escolar de Castilla y León. Este año ha vuelto a repetirse el espectáculo que debería abochornar a la Junta y mi grupo sigue esperando sus explicaciones. Las edades del hombre de toro, una exposición también patrocinada por la Junta de Castilla y León en la que se muestra la obra de 110 artistas, 104 hombres frente a 6 mujeres, participación de artistas contemporáneos de Zamora, 12 hombres frente a una mujer. Las edades del hombre en Cuellar, 96 obras expuestas de las que solo dos están realizadas por mujeres, una de nuestra comunidad. 900.000 euros que aporta la Junta cada año para fomentar la invisibilidad de las mujeres artistas, dando ejemplo de cómo alejarse de una igualdad real y pasando absolutamente de la observancia de género. Y cuando se nos hace visibles es en muchos casos para perpetuar los estereotipos que alimentan la sociedad patriarcal que nos está matando. Y ahí también encontramos representación y aval de la Junta de Castilla y León, este mismo verano en un cartel de la Feria del Libro de Zamora, protestado por mujeres y un gran número de organizaciones feministas. Y es que es imposible avanzar en igualdad si no contenemos la discriminación negativa. Y fíjense que no le pido medidas de discriminación positiva, solo le pido un trato igualitario. Le he puesto tres ejemplos concretos en los que la Consejería de Cultura respalda actividades o manifestaciones artísticas sin un criterio igualitario que son incluso degradantes para niñas y mujeres. Hace poco hemos tenido el placer de escuchar a Teresa Alonso de la Comisión de Igualdad de la UBA para valorar la ley contra la violencia de género de Castilla y León. Hacía hincapié en que para acabar con la violencia tenemos que ir a la base del problema y es que somos hijos del patriarcado. Al ir transformando los roles las situaciones de desigualdad se aminorarán. Mi grupo les propondrá la creación de un observatorio para la imagen de la mujer en Castilla y León que esperamos que acepten. Mientras tanto, puede usted, señora consejera de Cultura, asegurarnos que la perspectiva de género estará presente en adelante en todas las actuaciones que dimanen de su consejería. Muchas gracias. Para contestar tiene la palabra la consejera de Cultura y Turismo. Gracias, presidenta. Señoría, puedo asegurarle que la perspectiva de género no solo estará, sino que ya ha estado, está y seguirá estando presente en todas las políticas desarrolladas por la Consejería de Cultura y Turismo y también por todos los departamentos de la Junta de Castilla y León. Y esto no es así solo por una voluntad del Gobierno, del Grupo Parlamentario Popular que lo sustenta, sino el cumplimiento de una obligación legal. Obligación que dimana en primer lugar el Estatuto de Autonomía, que como usted sabe en su artículo 14 declara la no discriminación por razón de género. También se pronuncian en este sentido las leyes de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de Castilla y León y la de evolución de impacto de género en Castilla y León. Ellas, estas leyes, el Estatuto y las leyes ya establecen la obligación de no discriminación por razón de género y la obligación de los poderes públicos de aplicar la perspectiva de género en las fases de planificación, de desarrollo, de ejecución de políticas, de evaluación de todas las actuaciones de la Junta de Castilla y León, así como el resto de administraciones públicas de nuestra comunidad, por supuesto. Lo hacemos en el día a día, en la planificación, lo hacemos cuando presentamos un proyecto de ley ante esta Cámara y lo hacemos en todas las actuaciones. Por tanto, la perspectiva de género es un eje transversal, un eje importante en la Consejería de Cultura y Turismo y en el resto de la Junta de Castilla y León. Por citarle algunos ejemplos en el ámbito de la Consejería de Cultura y Turismo, le diré que en el último año 29 actuaciones han ido encaminadas exprofeso a promocionar la igualdad de género y el papel de la mujer en la sociedad. Actuaciones como jornadas, coloquios, encuentros, conferencias, exposiciones que intentan promocionar el papel de la mujer en un ámbito de igualdad. Usted hace referencia a algunos aspectos concretos. En materia de deporte quisiera señalar que el plan estratégico también contempla esta igualdad entre mujeres y hombres. Es un eje transversal. Las mismas posibilidades para que hombres y mujeres lleven a cabo actividad deportiva estén en órganos de gestión y en puestos de responsabilidad en las federaciones y en distintos órganos de gestión deportiva. Que se lleven a cabo distintas actividades formativas e informativas respecto al principio de igualdad. Que se favorezca la visibilidad de las mujeres también en el deporte. Que se impulse la participación activa de las mujeres en la organización de las entidades deportivas. En definitiva, incluso nuestras convocatorias anuales a las federaciones recogen de forma específica la presencia y la participación de la mujer en el deporte. Usted habla de una manifestación deportiva en concreto que, como sabe, fue urbanizada por la Federación de Gimnasia de Castilla y León y el Ayuntamiento de Iscar. Y con todo el respeto al respecto de la Junta de Castilla de León. El porcentaje en edad escolar femenina que realiza actividad física se está incrementando de forma notable y sirva a este ejemplo. Se ha pasado de un 50% en el año 2002 a un 77% en el 2016, según una encuesta de hábitos deportivos. Y la brecha de género indiscutiblemente se va estrechando y es, en cierta medida, gracias a la actuación de la Consejería de Cultura de Turismo. Gracias, presidenta. Señora Rodríguez, ¿quiere tomar la palabra para el tiempo que le queda o no? Sí, pues tome la palabra. Para decir, señora consejera, que la teoría no se corresponde en absoluto con la práctica y no ha contestado concretamente a nada de lo que le acabo de aludir. Tengo la concesión directa de la subvención a la Fundación de las Edades del Hombre y en ningún momento se hace ni alusión por lo más remoto a la perspectiva de género. Eso es todo. Gracias. 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 Gracias.